Bueno, gracias por continuar con nosotros. Vamos a una historia impactante e interesante, Alan. ¿Se imagina si tuviera que pasar más de 20 años en la cárcel por un crimen que no cometió? Pues eso fue lo que le pasó a nuestro invitado de hoy. Así que acompáñenme a darle la bienvenida a William López. William, bienvenido al programa. Bienvenido, Juan. Gracias por estar. Mucho gusto, mucho gusto. Así que bueno, vamos a comenzar con... Bueno, fueron 23 años y medio por un crimen que usted no cometió. Bueno, ¿qué se siente de haber estado tanto tiempo preso? Pues yo me siento bien que por fin podía salir de la tortura esa porque eran casi 24 años y eran fuertes, un tiempo bien fuerte. ¿Qué edad tienes ahora, William? Yo entré a los 30 y cumplí ahora en enero 55. 55 años. Y usted tiene una hija, ¿cierto? Tengo una hija de 27 años. ¿Cuál es su relación ahora con esta hija? Porque usted la dejó chiquitita. Yo la dejé a los 16 meses y hoy estamos tratando de resolver la relación. Ella me quiere mucho, pero no me conoce. Es difícil. Es difícil. ¿Qué siente ante las personas que lo juzgaron mal, tanto los jueces como los testigos que dijeron que usted fue el asesino y usted no lo fue? Bueno, yo entiendo que se necesita un sistema, pero tal vez me fallaron y por eso me siento terrible, bien mal. Pero yo tengo que moverme para adelante y no puedo seguir, tú sabes, pensando en lo que me hicieron. Ahora lo que yo hago es que yo voy y hago muchas presentaciones en universidades y televisiones con un amigo mío, Jeffrey Discovery, que él también era encarcelado de 16 años con un millón y medio de dinero que le dieron. Él empezó una fundación de justicia y él fue, él ayudó a los abogados míos por fin a llegarme para la libertad. ¿Cómo lo conoció a él? ¿Él también estuvo encarcelado injustamente? Exactamente, en el 2006 él salió, él salió en el 2006 por DNA, entonces él en cuatro o cinco años le dieron compensación. Él cogió un millón y medio y empezó, lo inventó en una fundación de justicia. Yo me comuniqué con él y él se puso con los abogados míos. Encontraron un testigo, un santo domingo, que estuvo presente durante el crimen y él testificó por Skype en la Corte Federal que yo no fui. El responsable de ese asesinato. Exactamente. Lo acusaron por asesinato en segundo grado. Segundo grado, la sentencia era 25 para vida. ¿Y ese caso sigue abierto? ¿Están buscando al responsable? Sí, todavía no. En verdad ellos tienen una apelación contra mí, están apelando la decisión. ¿La fiscalía? La fiscalía porque no quieren admitir que nos fallaron. Claro. Pero yo ahora tengo uno nuevo que entró en la oficina y yo creo que él me va a votar el caso. ¿Cuál es el objetivo que ahora usted tiene en la vida? El objetivo, yo voy a seguir estudiando las leyes. Voy para la universidad a ver si aprendo a coger mi licencia de abogado. Muy bien. Entonces, de ahí sigo con mi amigo Jeffrey y tratando de ver si podemos ayudar y aunque sea para preventar que pase, que eso pase, que le pase a otro. Para poder, ¿cómo se puede uno mantener vivo 23 años sabiendo que injustamente está preso? ¿Cómo hizo usted para sobrevivir en esa prisión? Pues yo entré con educación. A los 30 años ya yo tenía educación. Yo tenía un motivo, tenía un objetivo para ir para la librería, aprender lo más que pueda de la ley y a ver si podía haber una manera, una forma para llegar, para presentar el caso para un juez. Y me cogió mucho tiempo, pero... No se rindió, nunca se... Nunca me rindí, 23 años y medio. Quería preguntarle también por su familia. Estuvo siempre en contacto con usted. ¿Qué representa su familia en toda esta odisea que usted vive? Mi familia, ellos están... Mi pai tiene 90 años retirado de servicio, 20 años de servicio, dos guerras mundiales. Y mi mai, ella tiene 84 años. Están viviendo en Puerto Rico y ellos estuvieron ahí por mí, soportándome por todos los 23 años. Y ahora yo le tengo que dar a ellos lo que ellos me dieron a mí. Voy a tener que ayudarlos ahora. ¿Qué es lo que más le llamó la atención al momento de quedar en libertad? En esta sociedad que pudo cambiar muchísimo. En 20 años usted nació en Nueva York, o sea que vivió el 9-11, estando en la cárcel. Tantos cambios, ¿no? Sí, yo vi el 9-11 en televisión porque yo estuve en una prisión que tenía en televisión y yo lo vi, vi eso pasando y, vieron, me sentí muy mal porque estaba pasando todas esas cosas, you know, pero yo tenía mi problema de tratando de salir de lo que yo tenía. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Nos vamos a ir a una pausa y regresamos de inmediato con más.